Hace más de 2.000 años, apareció una estrella muy luminosa en el cielo, que se ganaba el lugar donde sucedía algo extraordinario. Fue entonces donde tres hombres encendieron su marcha para seguirla. Eran los tres reyes magos. Estos hombres, llenos de valentía y de gran corazón, durante su viaje, pasaron por un lugar donde dejarían la magia de sus poderes. Y fue así como se consagró con el nombre de Santos Reyes de Pejo, Oaxaca, México. El cual convertiría a su gente, con hombres talentosos y de gallardía. Y es así como surgió la magia y poderío del Grupo Azor, Yucaba. 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 Los llamados reyes de la chisena romántica. Los llamados reyes de la chisena romántica. Yucaba. Ahora, los que estén listos para soportar la máxima presión de sus éxitos. Y esta va Poniendo todo su esfuerzo día con día Para que disfrutes de una trayectoria jamás igualada ¡Tiempo! 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 ¡Parecitos! ¡Parecitos! Éxito tras éxito Los ha hecho valer a lo largo de su carrera artística Dejando muy en claro los resultados de su dedicación ¡Ya están aquí! ¡Prepárate para vivir junto a ellos! La experiencia más grande de tu vida ¡Es el grupo New Gama! New Gama New Gama New Gama New Gama ¡Gracias! ¡Muy buenas noches, paisanos! ¡Muy buenas noches, buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡El genuino de Juan Lupe! ¡Por supuesto! ¡Muy buenas noches! ¡Estamos comenzando! Este grandioso baile y por supuesto para todos ustedes ¡Damas y caballeros! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Los boxe nucleos! y esto es el jamar Carnavalenda del Región Ahora que lo van hace hasta allá y ¡Esto es el jamar! ¡En un favor! Huy ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! y como dicen que dicen no es alo y arriba 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 ¡Gracias! 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 Y este es el salón, de sus sonidos, y nada, oi, oi. Y este es el salón, y este es el salón, y este es el salón. Y este es el salón, y este es el salón, y este es el salón. Cierra de chiquita como yo decía Cierra de chiquita Cierra de chiquitita Cierra de chiquita 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 Vamos a bailar Regresen parejitas Vamos a bailar El wini wini Yo lleno a tu enfado Pensándose la aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi hija Yo lleno a tu enfado Pensándose la aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi hija Que ella A veces me desea Porque ella Porque ella se dejó el dinero Que ella A veces me pareció Y yo antes Por la mano de los chiqueros Y que la 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 El wini 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 En la plaza plaza El wini 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 Que la 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 El wini 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 En la plaza plaza El wini 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 Hora El wini wini Quiste El wini wini Quiste El wini winij ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y 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 no se me cansa bailando, no se me cansa porque seguimos bailando, seguimos gozando. Por ahí para nuestra gente bonita de este bonito lugar, Guadalupe, Guadalupe y la paz, señor. A verlo pues. Mucha cariño, por ahí para todos ustedes, por ahí para que sigan bailando. Mucha cariño, mucho cariño, vamos a bailar con este 26. Vamos a otro, vamos a otro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y arriba para nunca llegar a los paisanos! ¡Oye, ya, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la llegada de los emigres abiertos! ¡ cream to their mothers and neighbors! ¡Gracias! para mi gente lista, Rubén Lupe, Tejilapé, sus arreglos, arreglores, por supuesto. A lo vemos a los paisanos que nos están acompañando, por supuesto. A ver, pues, vamos a bailar con este oído tema que se llama, que se llama El sabor oaxaqueño, dice. A ver, a ver. ¿Sabor? ¡A las mujeres! Y arriba mi tierra, oaxaqueña. ¡Báilelo, brinco, paisano! ¡Báilelo, brinco, paisano! ¿Dónde será? Estamos ellos en el pasado, chiquitita. ¡Vamos! ¡Báilelo, brinco, paisano! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos en volante a todas las razadoras que están bailando! ¡Y los que están sentados, los invitados! ¡Todos y todos, todos los machistas! ¡Gracias! ¡Saludamos a los novios, hombre! ¡Vuelve para la familia Chávez, la familia Hernández! ¡Acá de uno de los madrinos que están bailando! ¡Vamos con toda la raza que están viciando! ¡Vamos con algo bonito! ¡Venimos bailando! ¡Y sí! ¡Y yo le hago un punto, pero! ¡Voy! ¡enini! ¡Venimos calut克aron! ¡Venimos calutas! ¡Venimos calutas! ¡Pero intended. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!